El lavado es un paso vital para mantener su auto con la mejor apariencia posible y si usted usa la técnica o el producto equivocado, puede fácilmente removerle su protección de cera o posiblemente crear marcas circulares. Antes de lavar su auto, asegúrese que esté en la sombra y que la superficie se sienta fresca al tocarla. Cuando lave su auto, nunca use detergentes caseros ya que le puede remover la protección de cera y promover la oxidación. Siempre use un lavado de alta calidad, tal como Ultimate Wash & Wax de Meguiars. Comience mezclando la solución para lavar en un balde usando la dilución adecuada. Ahora, llene un segundo balde limpio con agua limpia. Antes de lavar, enjuague el auto completo para remover cualquier suciedad suelta. Usando su Microfiber WashMe, lave y enjuague una sección a la vez, trabajando de arriba para abajo. Mantenga su guante de lavar limpio enjuagándolo frecuentemente en el balde de agua limpia. Luego, saque espumas frescas. Una vez que usted haya lavado y enjuagado el auto en su totalidad, llegó el momento para el enjuague final. Este se hace removiendo la boquilla de la manguera y permitiendo que el agua fluya sobre todas las superficies, dejando que el agua se deslice, así que dando menos agua para secar. Seque cualquier agua restante usando Water Magnet Microfiber Drain, tal de Meguiars. Y no se olvide de los marcos de las puertas. Recuerde, el hecho de lavar su auto cada semana usando las técnicas y los productos correctos, garantizará que su auto esté libre de contaminantes y que se vea lo mejor posible, todo el tiempo. Para sugerencias y técnicas de detallado adicionales, llame a nuestros especialistas de cuidado de superficies o visite Meguiars.com.